Amén. La verdad que estoy agradecido por estar una vez más en la casa de Dios y quiero compartir una palabra porque estamos siervos de Dios para predicar en esta noche y no quiero tomar mucho tiempo, pero también quiero hablar lo que Dios me alcanza en esta noche. En San Lucas, capítulo 18 y versículo 31, la palabra muy conocida de los hermanos, San Lucas, capítulo 18 y versículo 31 dice, Tomando Jesús lo doce, les dijo, y aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escanecido y enfrentado y escupido. Y después que hagan azotado, matará, más al tercer día, resucitará. Amén por esta palabra. Quiero leer otras palabras en San Lucas, capítulo 9 y versículo 55. San Lucas, capítulo 9, versículo 55, dice entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros lo sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén por esta palabra. La verdad que Dios en esta noche, Jesús le dio esta palabra, no tenía palabra en esta noche para los hermanos, no es porque tenía palabra, no. No tenía un mensaje para la iglesia, no sabía qué mensaje traer, porque todos los predicadores, lo cierto, tienen una agenda, muchas veces tienen en su cabeza los mensajes. Yo no tenía un mensaje y yo no tenía en esta noche un mensaje, no sabía cuál mensaje traer a usted, pero vino este pasaje en mi cabeza cuando Jesús tenía que morir en la cruz del Carnavalio para darnos vida a nosotros. Amén. Es un pasaje cuando yo predico este pasaje, siento la gloria de Dios porque es un pasaje muy hermoso, es un pasaje muy hablado, un pasaje que, amigo, te quiero decir en esta noche, hermanos, un pasaje que toca a las almas de la humanidad. Ahora, cuando usted trae, cuando usted se para en un púlpito y empieza a predicar que Jesús murió en la cruz del Carnavalio, Satanás tiene que tomar el tirado urgente porque la palabra de Jesús murió en la cruz del Carnavalio y resucitó y sacó la llave de la vida de la muerte de Satanás y envió a la iglesia. Amén. Por eso que el pueblo de Satanás escucha esta palabra, se tira de cabeza y la iglesia pisa en la cabeza de él. Amén. Amén. En esta noche usted entra, en esta noche, deja todos tus problemas allá afuera y en esta noche entra en una área espiritual y usted va a sentir la gloria de Jehová en tu vida. Amén. Ahora, hermanos, cuando Jesús murió en la cruz del Carnavalio, le pegaron, le azotaron, le pusieron los clavos, le pusieron la corona en su cabeza de espina, y ahí le pusieron el carnavalio. Y ahí le pusieron aquel madero. También los oladrón, usted conoce muy bien el pasaje, pero mucha gente dice, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Pobrecito de Jesús, pobrecito de Jesús, pobre Jesús, ¿por qué hicieron esto a Jesús? Cuando esta voz viene en tu cabeza, tú tienes que decir, fue a Satanás de mi mente. Porque Jesús murió en la cruz del Carnavalio para dar una vida a nosotros, para que nuestra vida sea salva, para que nuestra vida entre allá en el cielo, a compartir con Dios. Para que nuestra vida cambie, nuestra vida en los tiempos atrás, cuando Jesús no venía, cuando Jesús no había muerto, nuestra vida está en clavitud, nuestra vida está sufriendo. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Carnavalio, todos sus problemas, todas sus miserias, todas las dolencias, quedaron robados en el pie de Jesús. Y la gloria de Jehová en esta noche cubre, y todo el demonio fuera a este lugar. Se sabe que cuando Jesús murió en la cruz del Carnavalio, sintiendo los dolores, sintiendo el peso de la muerte, pero no importando nada, Él quería que tu alma sea salva, para que sea el Cordero de Dios. Yo siento la gloria de Dios en esta noche. Ahora usted sabe que Jesús murió en la cruz del Carnavalio, sufriendo dolor por tu vida, y muchas veces tu desobediencia, Dios, está haciendo mal camino, está haciendo por un torcido camino, pero Jesús murió en la cruz del Carnavalio, para que tu camino sea recto, y ahora que tu alma sea salva, pero que usted en esta noche, pero que usted en esta noche, está un joven predicando a usted, que Jesús murió en la cruz del Carnavalio, para darte una nueva vida. Alamado sea el nombre de Dios, y en esta noche usted, que Jesús murió en la cruz del Carnavalio, y en esta noche usted entra en una área espiritual, y usted va a sentir calor en el Espíritu Santo. Reciba la unción, reciba el poder, reciba la gloria, reciba la unción, reciba la unción, reciba la unción. En esta noche usted, que Jesús murió en la cruz del Carnavalio, yo siento que estoy andando en altura, yo siento que todos los problemas quedaron hasta atrás, porque Jesús murió. por eso que cuando un endemoniado viene y los siervos de Dios le ponen la mano es porque Jesús venció allá allá abajo en los inviernos pisó la cabeza de Satanás por eso que los siervos de Dios cuando viene una persona poseída dice Satanás está atado y queda atado en el nombre de Jesús porque Dios dio la llave en poder a la iglesia alabado sea en el nombre de Dios por eso que muchas veces todos sus problemas quedan por el piso las enfermedades quedan por el suelo porque Jesús murió en la cruz del Calvario alabado sea en el nombre de Dios usted no piensa porque somos nosotros no, es porque Jesús dio poder a nosotros y en esta noche todo el demonio contrario venido de la profundeza del infierno yo hecha fuera de este lugar y Jesús manda a otro ángel en esta noche con la espada de fuego para gozar con demonios para soltar cabezas del serpiente y el escorpión y dar bandera de victoria a la iglesia gloria a Dios gloria a Dios y el escorpión 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 por eso que pasó en el pasado cuando yo estaba en la última cuando mi alma cuando mi cuerpo estaba casi muerto Jesús fue y me levantó de una familia y me hizo en esta noche un siervo de Dios para predicar a usted que Jesús murió en el carnaval para dar una nueva vida amén alabado sea en nombre de Dios muchas veces toman un camino torcido no quieren escuchar la voz de Dios no quieren escuchar la voz de Jesús la voz del Espíritu Santo por eso que muchas veces todos problemas parece que vienen todos por encima de él porque no quieren escuchar el mensaje de la voz de Jesús sobre ellos alabado sea en nombre de Dios en esta noche todo demonio en esta noche venido en esta noche del infierno porque hay un demonio en esta noche haciendo con contra a la iglesia para que esta palabra en esta noche no sea de revisión para tu vida todo demonio en esta noche se ha quemado por el poder de la palabra del nombre de Jesús de Nazaret alabado sea en nombre de Dios por eso que cuando tu mujer cuando tu estabas enfermo Jesús fue allá y te puso la mano en tu cabeza y dijo estás sano es porque hay un Jesús porque hay un Jesús que vino para la vida y viene de abundancia alabado sea en nombre de Dios por eso cuando tu compañera estaba por morir cuando tu hijo estaba en la última en esta camilla casi muerto por eso que Jesús murió a la cruz del caballero para darle una vida mejor alabado sea en nombre de Dios en esta noche por eso que Jesús salvó tu hijo allá de lo más bajo de la miseria de la enfermedad porque Jesús murió en la cruz del caballero por eso que tu alma está salva porque Jesús murió en la cruz del caballero por eso que tu alma está gozosa porque Jesús murió en la cruz del caballero y aquellos ya en el mundo no tienen paz no tienen tranquilidad no tienen nada porque no dejaron operar Dios en su corazón pero nosotros que estamos aquí en esta noche damos la oportunidad Dios que Dios haga la obra y compreste y te va a decir el calor del Espíritu Santo en tu vida en esta noche alabado sea en nombre de Dios en esta noche la cadena con la persona que nos diva la iglesia en esta noche y está atada en un hombre y está atada por las cadenas del diablo pero allá donde él está allá donde él se encuentra la gloria de Jehová la encuentra la espada del Espíritu Santo la encuentra alabado sea en nombre de Dios gloria a Dios yo quiero entender el propósito de Dios con su vida pero la gloria de Jehová la presencia del Espíritu Santo ay solai ay alabado sea en nombre de Dios alabado sea en nombre de Dios usted no esté pensando ¿por qué mi marido no está cristiano? ¿por qué mi marido no está dentro de la iglesia? porque Dios todavía Dios todavía en esta noche te dice porque Dios está en una fusión en la tardesita en la noche Dios está entrando con una fusión dice el Espíritu Santo ¿por qué mi marido no quiere escuchar la voz de Dios? ¿por qué mi esposa no quiere escuchar la voz de Dios? pero tranquilo nomás de la nochecita cuando se acuesta allá en la mente de Él viene la fusión que pasa de Jehová en su vida y al poder a todas y mierda en su cuerpo y en la noche tiene que agarrar un pandero y llorar porque la fusión de Jehová empezó a tocar a las vidas que no quiere dar oído al Espíritu Santo a Jesús de Nazaret el Espíritu Santo está aquí en esta noche y llegaron personas preocupadas en esta noche en este lugar llegaron personas preocupadas dice el Espíritu Santo pero Jesús murió a la cruz del Calvario para que tú no estés preocupado por la fusión y alzaba el chile del mono que en esta noche han tomado cuenta de las mentes de los cristianos en esta noche la mano de Jehová cae en este lugar en esta noche yo siento que en tu cabeza te está pesando la mano de Jehová en tu cuerpo y ahora usted sienta ganas de llorar señores y a donde usted sienta ganas de gritar usted grite y a donde usted sienta decir Jesús vive por los siglos de los siglos usted grita Jesús vive amén yo siento la gloria de Dios reciba la presencia reciba el impacto reciba el poder amén yo predico la Biblia yo predico que Cristo vino que Cristo vino a salvar y a subir allá encima y un día y un día a buscar al pueblo de Jehová Dios amén gloria a Dios alabado sea en nombre de Dios Jehová entra en la prisión en tu familia Jehová entra con providencia Jehová entra en esta noche Jehová entra 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 dice Dios entra dice Jesús que la visión y la gloria del Espíritu Santo va a invadir tu vida que Dios siga bendiciendo amén